Y permítanme que ponga al Estado de México de referencia, porque si ese es el modelo que nos ofrece el PRI para gobernar la República, entonces más nos vale, más le vale a México que el PAN gane las elecciones, porque lo que han hecho en los estados no lo queremos para México. Mientras que en Jalisco, según el INEGI, no el gobierno del Estado, el ingreso trimestral familiar es de 42 mil pesos, en el Estado de México es de 34 mil pesos. Las familias en Jalisco tienen un ingreso superior a la del Estado de México. Yo pregunto, ¿por qué hay quien dice que la elección está resuelta y que será el gobernador del Estado de México el próximo presidente? Si en materia de ingreso no le ha cumplido a la gente que gobierna. Otra preocupación que tenemos todos es la seguridad. Y en materia de seguridad, un indicador que nos alarma y nos agrede a todos es el de los secuestros. Señor Presidente, en Jalisco el año pasado, nos duele informar que hubo 24 secuestros, aunque todos fueron resueltos. En el Estado de México fueron 179, con 19 víctimas que fallecieron. Y no hablemos del Distrito Federal, en donde se rebasa la cifra de 180 secuestrados. ¿Por qué Peña Nieto se quiere asumir como Presidente de la República si tampoco en materia de seguridad está cumple? Este es el equipo, el equipo del PAN, el que le cumple al pueblo. Jalisco tiene la mitad de la población que el Estado de México y tiene más trabajadores registrados ante el Seguro Social. ¿Por qué la mayoría opositora no quiere aprobar las iniciativas que el Ejecutivo ha presentado? Porque no soy yo quien acusa. Es un exgobernador priista el que reconoce que ellos negocian con los narcos. Y negociar es siempre obtener algo a cambio de algo. Me queda claro que los narcos obtuvieron impunidad de esta negociación. Le pregunto a los señores del PRI, ellos ¿qué obtuvieron? ¿Obtuvieron dinero? ¿Obtuvieron recursos para enriquecerse a costa de la sangre de muchos jaliscienses que están dando su vida y de la tranquilidad de nuestras familias? Ahora entiendo por qué los PRIistas en el Congreso de Jalisco no quieren aprobar esta iniciativa. Posiblemente les quede todavía el resabio, el recuerdo, la nostalgia o el deseo de seguir negociando con los narcos para obtener beneficios personales. Debemos de luchar, amigas y amigos, para combatir las mentiras, los engaños. Yo quiero agradecer la expresión del gobernador de Jalisco porque contrasta un Estado, la mitad de la población que el Estado de México y en muchos indicadores superior en desempeño. Mucho de nuestra responsabilidad tendrá que ser pedagógica, de desenmascarar mentiras instauradas, repetidas por los PRIistas para tratar de engañar. El Estado de México un Estado de México que está cubierto por pantallas pantallas de disimulo, de distracción que ocultan una realidad detrás de esas pantallas. La realidad que está detrás de esas pantallas es la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad. El Estado de México, amigas y amigos, no es un cuento de hadas ni de telenovelas, de gaviotas. El Estado de México es el primero en extorsiones, en robo de vehículos, en crímenes a mujeres, en extorsiones. Es un ejercicio que tendremos que hacer de reflexión, de desenmascaramiento para generar conciencia. Por eso lo haremos buscando alianzas con todos los demócratas que quieran derrocar 82 años de casi caso. Lo haremos convocando a otros partidos y a la ciudadanía que quiera ayudarnos a unirnos en un propósito superior de darles mejores gobiernos a los mexiquenses. Jalisco ha logrado mucho, ha logrado avances importantes en combate a la desigualdad. Ese es uno de los retos y de los principales indicadores con los que nos debemos de medir. Yo felicito a todas y todos los panistas por su logro colectivo. Entre todas y todos ustedes lo hemos logrado. Pero igual que desenmascarar al Estado de México comparándolo con un Estado como el de Jalisco, debemos de comparar cuál es la política de combate a la inseguridad y a la violencia y a la delincuencia organizada que tienen los gobiernos panistas y cuáles son los disimulos, los acuerdos que tenían los gobiernos triistas del siglo pasado. y no necesitamos más que leer las confesiones del ex gobernador de Nuevo León Socrates Rizos, del ex presidente de la República Miguel de la Madrid, en donde ambos reconocían este modus operandi. Y han generado en México, amigas y amigos, una percepción de que hay una zozobra, una falta de rumbo en el combate a la delincuencia, cuando lo que hay es una determinación de rescatar los espacios perdidos ante la complacencia que tuvimos en esos gobiernos durante décadas. hay muchas cifras que nos engañan, más de 30 mil muertos, ejecuciones, son terribles datos escalofriantes, productos del combate a la delincuencia, pero se sacan de contexto. 10 años en pan en el gobierno, el promedio de homicidios relacionados con la delincuencia organizada es menor a los 10 años últimos de los gobiernos priistas de Carlos Salidas de Gortari y de Ernesto Cedillo, 11 de León. Sacar las cifras de contexto tiene un propósito desacreditar a las instituciones, confundir a la gente, medir el apoyo de los ciudadanos a los gobiernos y a la determinación en este combate y de refilón le hacen un favor a los delincuentes. Yo les pido, amigas y amigos, que mantengamos el apoyo fuerte al presidente Felipe Calderón que con valor, que con determinación está dando esta lucha junto con el ejército, junto con la Marina Armada de México, con los policías federales en favor de la seguridad de nuestras familias. Gracias. 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 Gracias.